La verdad que venimos muy bien, trabajando muy bien con la gente de la Municipalidad de San Carlos. Así que bueno, hemos hecho hoy una jornada de casi 25 animales, si no me equivoco. Así que bueno, agradecer siempre el apoyo de la comunidad, para que está muy comprometida con el tema de la tenencia responsable de animales, de la esterilización de los mismos, y bueno, a su vez colabora con el resto de la comunidad, esterilizando a su animal, evitando que se proliferen indiscriminadamente. Qué importante, Luis, que esto se pueda continuar en el tiempo, digo que sea una tarea progresiva que se realice desde AEPA y desde el municipio periódicamente, ¿no? Sí, por suerte la gente de acá de la Municipalidad ha entendido que el tema de la, diríamos, de la castración masiva es, diríamos, una de las soluciones para el problema de todos los animalitos sueltos, y ya va a ser un año que estamos, diríamos, con las castraciones acá en la localidad de San Carlos. ¿Tienen una cuenta aproximadamente de cuántos animales han castrado aquí en San Carlos? 200 y pico, capaz que 200 y pico por ahí más o menos, capaz que más, hicimos creo que 5 con esta, creo que es la quinta jornada con la que hacemos, desde que empezamos con el convenio con la Municipalidad. La verdad que uno agradece mucho y destaca siempre el tema de la Municipalidad, y de que tengan un intendente que tenga la decisión política de tomar esto como salud pública, porque nosotros entendemos que los animales tienen problemas de zoonosis, transmiten enfermedades zoonóticas, entonces si esto no se toma desde parte del Estado como un problema de salud pública, no lo logramos solucionar a futuro. O sea, nosotros repetimos siempre en nuestra localidad, nosotros nos encontramos con el apoyo del Estado, lo venimos haciendo a pulmón desde la ONG, y bueno, la verdad que uno agradece muchísimo que en todos los lugares donde uno va y pregona esto, lo que es la parte municipal y el Estado, que es el que tiene que estar comprometido con esto, también la gente de aquí, de la ONG Callejeritos, que está trabajando muchísimo también, y son el nexo entre la comunidad y el Estado, entonces bueno, esto se ve y se plasma cuando la gente viene, estiliza su animal, y también ve que su animalito también está mejor en muchos aspectos. Y también los sancarlinos han ido tomando conciencia de a poquito, porque vemos que en cada castración se sigue sumando gente, y más aún cuando ustedes siempre recorren diferentes puntos de la ciudad para que tengan acceso, bueno, todos los sancarlinos. Sí, por supuesto, la gente se ve que ha tomado conciencia y bueno, y responde a todas las campañas de castraciones. Asimismo, como ellos nos comentaron, hicieron también la campaña de vacunación antirrábica, tuvieron muy buena respuesta, y bueno, año a año, y esperemos que esto mismo podremos continuar el año que viene, porque esto no es que con un año es suficiente, esto tiene que ser algo sostenido en el tiempo, para que por lo menos se puedan ver los resultados. Hoy comenzaron temprano, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana se empezaron con la primera tanda para esterilizar los animales, y 8, 8 y cuarto más o menos, y bueno, estamos culminando alrededor de las 11, 11 y media, con la cantidad de animales que ha traído hoy toda la comunidad de San Carlos. La verdad que estamos muy contentos con esto, y también destacar que desde nosotros, como institución, hemos sido llamados de muchas otras localidades y comunas, como para tratar de implementar esto como un tema de estado y de castración en todos los lugares, así que la verdad uno agradece mucho esto, y cuando existe la decisión política y la vocación de hacerlo, se hace todo mucho más fácil. Bueno, Luis, ¿se va a seguir trabajando en la ciudad, imagino, y bueno, en otra oportunidad seguramente, con otro tipo de castración? Sí, por supuesto, seguramente que antes del fin de año vamos a estar de nuevo por acá, haciendo una próxima castración, que no muy lejano, estamos ahora, pienso que en noviembre, ya iremos a realizar alguna otra campaña de castración, o ellos nos irán a decir qué lugar es el más conveniente, y bueno, estaremos haciendo lo que nosotros venimos a hacer, es a esterilizar los animales. Sigue siendo todo gratuito, ¿no? Por supuesto, todo gratuito, todo apoyado por la municipalidad de acá, diríamos, de San Carlos, así que tiene nada más que venir y traer sus animalitos. Gracias.